Hola qué tal, cómo están? Bienvenidos a mi canal las recetas de Lupita. El día de hoy vamos a preparar este delicioso helado de galleta. Vamos a poner el hielo en nuestra tina, ya saben con sal, vamos a colocar nuestra olla y vamos a agregar un litro de agua pura. Ahora vamos a añadir una taza de azúcar o bien la cantidad de azúcar que ustedes prefieran. Vamos a mezclar muy bien hasta disolver todos los cristales del azúcar. Una vez que ya el azúcar se haya disuelto completamente vamos a agregar nuestra crema o base para helado. Vamos a agregar dos litros, ahí tenemos el primero y el segundo litro. Recuerden que todos los ingredientes se los voy a dejar abajo en la cajita de información por si alguno se me pasa o alguna cantidad se me llegara a pasar y no mencionarla. Bueno pues entonces se los voy a dejar escritos en la cajita de información. Vamos a mezclar muy bien y otra cosa bien importante que les quiero decir es que esta base es la que hemos venido utilizando en los últimos vídeos. No es la base de helado de yogur. Esta no es esa base, ¿sale? Para que no se vayan a confundir. Vamos a agregarle opcionalmente una tapita, de una a dos tapitas de concentrado de cookies and cream, puede ser una cucharada y vamos nuevamente a mezclar con la crema. También vamos a agregar la crema que hemos retirado a nuestras galletas. Vamos a utilizar una caja de galletas Oreo y las vamos a separar. Vamos a retirarles la cremita y la vamos a agregar aquí a nuestra crema o base para helado. Vamos a mezclar para que se incorpore y ahora sí vamos a comenzar a girar nuestra olla para ir realizando nuestro helado. Después de aproximadamente 15-20 minutos, vamos a revisar nuestra mezcla y vamos a notar que empieza a congelarse en el fondo. Miren, también empieza a pegarse en las orillas de nuestra olla. Entonces es importante que vayamos despegando todo el helado para que después no nos cueste más trabajo. Vamos a seguir girando nuestra olla y recuerden revisar cada 10 o 15 minutos para que vayan despegando la mezcla que se va congelando. Recuerden que este proceso es un poquito largo, vamos a tardar aproximadamente una hora, hora y media para tener la consistencia de nuestro helado. Ya les he dicho en otros vídeos, el tiempo invertido realmente vale la pena porque nos queda un helado muy rico, muy suave, no se va a cristalizar, no va a quedar duro, así que pues el tiempo invertido, créanme que realmente vale la pena. Vamos a seguir girando la olla hasta tener entonces la consistencia que queremos para nuestro helado. Una vez listo vamos a agregar las galletas troceadas a la mezcla y vamos a incorporarlas y ahora sí vamos a vaciar. Bueno, en este punto ustedes ya pueden comerse su helado. Yo les recomiendo siempre vaciar en un recipiente y llevar al congelador por lo menos 24 horas para que tenga una mucho mejor consistencia. Espero que este vídeo te haya gustado, lo hacemos con muchísimo cariño para ti y bueno pues estas propuestas son para que tú puedas iniciar también un negocio desde casa que puedas obtener ingresos extra en esta temporada de calor. Si el vídeo te gustó no olvides compartirlo, suscribirte al canal, dejarnos tus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta.